Muchísimas gracias a la gente de Raising Canes por ayudarnos tanto y para ayudar a tantos niños. Estamos regalando libros por parte de ellos. Estamos regalando estos libros a los niños del Texas Children's Hospital y estamos muy agradecidos por toda la ayuda que ellos nos han brindado. Muchísimas gracias.